Contra Pocket Tales es una nueva aventura bastante larga, imagínate 7 vastos niveles con más de 100 escenas donde vas controlando a esta ardilla que se dio a conocer en Diddy Kong Racing y promete horas y horas de entretenimiento. El juego combina acción y aventura con toques de un juego RPG incluyendo una serie de retos como minijuegos y rompecabezas. Hay más de 30 enemigos en tu trayecto, además de cambios de clima y lo que te agrada más un sinfín de secretos, utiliza las ventajas del Game Boy Color pero será compatible con el Game Boy y Game Boy Pocket, como recordarás este es el primer título de Rare para el Game Boy Color, lo que promete mucho ya que Rare se dio a notar desde la época del NES, tú sabes que para los maestros de Rare no es necesario un sistema de 64 bits. ¡Gracias!